El número marcado no está disponible. Desde hace medio año, este es el único sonido que escucha Víctor al intentar contactar a su papá, Andrés Mendoza, de 94 años. No puedo ver a mi papá. Mi papá vive en su casa con una de mis hermanas, la cual no nos permite verlo. Aunque él es muy lúcido, es fácilmente manejable, ¿no? A su decir, la raíz del problema es que su hermana necesita percibir más dinero por medio de su padre, por lo que hace tres años la interpuso una demanda de pensión a los dos hermanos. Religiosamente damos la pensión que acordamos con nuestro licenciado. No falta nunca. A más tardar el día cinco de cada mes, ya están los depósitos que acordamos con el abogado darle. Pero al parecer, ese ingreso ya no era suficiente. Alejandra no seas tan cruel. Ya mi papi ya nos consta, tanto a mí como a mis tíos, que ya quiere estar con nosotros. Y tú no lo dejas. Por lo que pide ver a su padre y le envía estas palabras. Pa, sabes que siempre has sido mi ídolo. Te quiero mucho, te queremos mucho. Hablo también en función de tu hija Marta. Esos últimos años que nos quedan, quisiera estar contigo, verte y decirte todo lo que te quiero. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda. 30 años de trabajar por el bienestar de las familias mexicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!